¡Oh, todo el mundo se esforzó en decorar para el Día de Brujas! ¡Esto es increíble! ¡Me da escalofrío! ¡Feliz Día de Brujas, Poppy Kax! ¿Quién soy? Kax, tiene que ser el que está detrás de esa máscara. Sí, lo adivinaste, soy yo. Sí, este es mi mejor disfraz de Día de Brujas. Todos pensarán que soy Cosmo. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adivinen quién soy! ¡Eres Baby Pie! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Me reconocieron! ¡Sí! ¿Intercambiamos golosinas? ¡Oh, eso suena bien! ¡Hagámoslo! De acuerdo. ¡Ten! ¡Cosmo! ¡Vuelve aquí! ¡Hola a todos! ¡Feliz Día de Brujas! ¡Ese fue un gran truco, Cosmo! Vengo del espacio, pero no tengo ni idea de lo que estás diciendo. ¡Día de Brujas! ¡Es la fiesta más perfecta! ¡No lo sé, Lampo! ¡Esto me asusta! ¡Relájate! ¡Mira qué hermosas son las linternas de calabaza! Bueno, todo lo que veo son los lugares oscuros en los que un monstruo podría estar escondido. ¡Como allí! ¡Oh! ¡No! ¡El monstruo que vive en la oscuridad! Oye, Pillow, no tengas miedo. Somos nosotros, Chuck y Milky. Creo que asustamos a Pillow cuando ensayamos nuestra canción. Pero la canción no era tan mala. No, Meatball. Pillow está asustada porque bromeamos sobre los monstruos. Pero todos saben que los monstruos no existen. ¡Tengo una gran bofidea! Llevémosla a ver el lado divertido del Día de Brujas. Pedir golosinas. Bien, Pillow. Esta es la mejor parte del Día de Brujas. ¡Y la más sabrosa! Solo ve a la puerta y te darán una golosina. Es divertido. De acuerdo. Suena bastante fácil. ¡Puedes hacerlo, Pillow! ¡Demasiado oscuro! ¡El monstruo podría estar escondido allí! ¡Un monstruo! ¿Qué? ¿Un monstruo? ¿Dónde?